Los espacios de cada proyecto estaban estratégicamente ubicados, para que apenas ingresaran las personas, se deleitaran con lo que se les ofrecía. Una gama de sueños, plasmados en innovaciones tecnológicas, pero como dijo Luis, estudiante de ingeniería, es un espacio para decirle a la gente que en la U se trabaja por y para el bienestar de la sociedad. Porque los proyectos que estamos desarrollando apuntamos a que tengan gran trascendencia social, y ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, los proyectos que te decía sobre análisis del movimiento humano, va a tener todo el objetivo de ayudar a la persona que tenga una mejor calidad de vida. Vivir experiencias afines al campo de estudio de cada carrera, conocer aspectos que no se estudian en clase, participar en foros internacionales, ferias de tecnología y concursos a nivel mundial, es parte de las ventajas de acercarse a los diversos laboratorios de la universidad. Y si se trata de equipo y material para trabajar y aprender, el mismo Luis nos comenta. Es el mejor del mercado, en equipo de captura de movimiento, los robots fueron una inversión que se tenía presupuestado a la mitad, y gracias a Dios se pudo adquirir más robots porque hubo un descuento. Bueno, tal vez eso no es relevante, pero lo que me parece relevante es que para mí es un privilegio poder trabajar con este tipo de equipo, que la sociedad se preocupe por el tipo de inversión que se hace, porque es importante que la gente vea que si se usa, que si se desarrollan cosas, que no se quedan en bodega. Proyectos como el diagnóstico temprano de la escoliosis por medio de proyecciones 3D, así como una aplicación para visualizar, en 3D, el correcto movimiento que se debe desarrollar en una serie de ejercicios. Son las iniciativas desarrolladas en el Laboratorio de Investigación en Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes, PrisLab, lugar de trabajo de Luis. Tener sueños y metas es parte del ser estudiante, y precisamente vivir experiencias ayuda a fortalecer y definir esas metas. Luis nos comentó la de él. Poder devolverle a la sociedad lo que he invertido en mi educación, por ejemplo, yo estoy, no solo, bueno, mis compañeros son del área de computación y redes, yo estoy aprendiendo computación y redes y además estoy en sistemas de energía y potencia, entonces me gustaría poder devolverle algo al sistema energético del país, lograr que se movilice de forma automática, eficiente, a tecnologías verdes.